Música 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 Ya he vivido diversificando en los últimos tiempos en varios otros productos. El tema carne bovina empezó a incursionar desde hace un tiempo, primero como haciendo exploraciones y ahora ya en forma comercial, siendo la responsable de vender el cordero con marca registrada, el cordero del centro mesopotámico. Y particularmente el último emprendimiento que se desarrolló juntamente con la cátedra de tecnología de la carne de la Facultad de Ciencia Veterinaria, que está a cargo de la doctora Gladys Rebac, hizo el desarrollo a pedido, digamos, de la demanda de los chefs de otros locales comerciales y que nosotros pensábamos que no era importante, nos equivocamos y realmente es importante, nos han pedido que elaboremos una hamburguesa de carne bovina, de cordero fundamentalmente. Lograron hacer una hamburguesa, una mezcla especial, digamos, que tiene ciertas particularidades y que está teniendo una aceptación excelente, digamos, en tres centros que ya se abrieron en la ciudad de Buenos Aires, dos y en la plata uno, donde se están comercializando estas hamburguesas exclusivas de bovino, que se están consumiendo de las 5.000 unidades por semana en cada uno de los centros, digamos. Entonces, logramos que se haga la presentación aquí formal de este producto y no solamente no quedamos con eso, sino que va a haber una degustación sobre este producto, digamos, al final, digamos, al cierre de esta mini jornada, que va a durar más o menos tres horas, de las 19 hasta las 21, más o menos, aproximadamente. Al cierre vamos a tener esta degustación, a lo cual están invitados todos ustedes y todos los ciudadanos que estén viendo esto por la televisión también, y especialmente los carniceros para que vean los córnos. La casita blanca, poblada de estrellas, y las flores bellas que tu nombre dio. En primera instancia y en segunda instancia vamos a tener la participación de un, que no me acuerdo el nombre de la persona, un cortador de carne ovina de la localidad de Goya, que va a estar haciendo una demostración de cortes, donde tratamos de invitar a toda la ciudadanía de Mercedes, y especialmente también a los carniceros de aquí de la ciudad, para que ellos seguramente ya saben hacerlo, pero simplemente mostrarles otras formas de corte que permiten aprovechar mejor las distintas porciones que componen la red del animal. Y de esta manera, después comercializarlas por partes, y así el aprovechamiento del consumidor general es más amigable y no necesariamente terminar con el cordero en una parrilla, que eso ya lo conocemos y que es una forma clásica, digamos, pero ahí lo comemos entero. La idea acá es que el consumo no solamente se apunte al cordero entero, sino al cordero trozado, como se hace en todas las otras especies. Empezando por el bovino, que ya lo conocemos, el cerdo últimamente, y ya el ave, inclusive la carne avícola, está siendo comercializada hasta en 8 cortes, digamos. ¿Por qué vamos a tener que hacerlo al cordero solamente en res o en media res? La idea es hacerlo en cortes que tengan que ver, donde se busque mucho la relación músculo-hueso, que estén en forma acorde, de manera tal de que se aproveche mejor por el consumidor general y el dama de casa en particular. Esto es lo que va a hacer esta persona. La cruz solitaria, mojón de un recuerdo... ...tener como actividad importante, digamos, exterior, va a ser el campeonato provincial de esquila suelta, oficiado por el programa nacional de lana, que es por lana se llama, donde se va a estar haciendo el concurso, donde el ganador, aparte de hacerse acreedor a premios importantes que llegan a un valor superior a los 10.000 pesos, va a participar después como representante provincial en el campeonato nacional que se hace normalmente en Patagonia, en algún lugar de la Patagonia, en el sur, entre los meses de octubre y noviembre del año próximo. Esto es clasificatorio para el próximo año. Tenemos ya la participación garantizada de alrededor de 15 esquiladores que van a estar compitiendo la parte clasificatoria por la mañana y la parte, digamos, de definiciones va a ser por la tarde. La parte de lo que serían las semifinales y finales van a estar en el horario de la tarde a partir de más o menos de las 15, 16 horas en adelante. Va a estar eso en un espacio que, como el tiempo nos está acompañando, va a ser exterior, digamos. Y al mediodía, en el medio de todo esto, se va a cortar un momento que va a ser el almuerzo clásico, digamos, de ganadería. Un almuerzo que participan los cabañeros, expositores de las muestras tanto estáticas como la muestra ganadera. La muestra, autoridades públicas, provinciales, nacionales y municipales e inclusive entidades amigas que me envían sus representantes también a esta muestra. Se va a hacer la entrega de los premios a todos los cabañeros que obtuvieron premios en esta competencia y con eso estaríamos cerrando ya el acto de inaugura al final de aquí. Así que por eso es importante mantener viva esta muestra que en su décima séptima edición es realmente un logro. Queremos seguir desarrollándola más y esperamos que para el vigésimo aniversario sea un gran evento. Bien, amigos, llegamos al final, pero les recordamos que la próxima semana tenemos remate de Néstor Arzuaga en Curuzucuatiá, de Regi y Compañía en Mercedes Corrientes. Tenemos también los criollos correntinos, también tenemos la recorrida de Marta Carina, tenemos también el 4, los 45 años del paraíso de venta. Y si fuera poco, esto es Corrientes como está y siempre mucho más. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!